Más Arte, Más Cultura fue un concurso realizado en el marco de la Semana de la Juventud que consistía en usar murales para ilustrar un arte que cada participante deseara demostrar. Siendo así, en el desarrollo de la agenda de la Feria Empresarial Enamórate del Emprendimiento Juvenil, la alcaldesa de Tumaco, María Milsen Angulo Guevara, entregó reconocimientos económicos a las cinco mejores demostraciones artísticas. Fui ganador del concurso de los murales patrocinado por la alcaldía municipal de Tumaco. Bueno, lo que quise expresar en mi mural fue, digamos, como la forma en que no se debe dirigirse hacia la guerra, sino hacia un cambio del mundo, porque el mundo está construido más que todo por lágrimas y sufrimiento. Entonces, como un concepto de que se deje la guerra y cese las lágrimas y aumenten las risas en el mundo. Entonces, ese es mi mensaje. Y que la gente lo tome y que a vez que mire mi mural, se den cuenta de que hay veces uno no tiene que decir las cosas con palabras, sino con el hecho de ver una expresión en nuestro rostro, se den cuenta en qué estado nosotros estamos. Participamos en el concurso de la Semana de la Juventud sobre crear un dibujo para transmitir a la comunidad los diferentes tipos de conflictos sociales que tenemos. Con nuestro mural quisimos transmitir que a través de la educación y el arte es la manera de transformar las diferentes problemáticas sociales que tenemos como tal. En este concurso quedamos de segundos, como pueden ver, fue un trabajo de colaboración entre nuestros tres compañeros, ya que mostramos las dos caras de esta versión, mostramos con nuestro mural la parte educativa y la falta de oportunidades de los jóvenes y cómo le hacemos resistencia a esta parte para que a través del arte y la educación podamos realizar mejores cosas. María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital.